En mi barrio yo perdí el miedo Donde la lealtad es primero Donde los enemigos les dan con fierro Y nunca traicionar por dinero En mi barrio yo perdí el miedo Donde la lealtad es primero Donde los enemigos les dan con fierro Y nunca traicionar por dinero Motherfucker wanna say they real Let me tell you how the fuck I feel Came from the bottom view and it went no deal Bien cabrón como dice mi tío Si no hay cubica te peguen That's how I do it when I bring it back Cause motherfuckers don't know how to act Killing bitches just like crack respect To the ones that respect me I'm so excited Cause a bitch on me That oh my god I'm so excited Cause a bitch on me That oh my god I don't see em Homie I don't see em They fucking blasted That oh my god I don't see em coups, that oh my god Love me I don't see em Gracias.